Música Música Ven pa' que sube, brinque y sacude Esto se baila pegao no lo dude Se prende la pita y de que se consume Derrumba del corrier Es que en plena gozadera nos olvidamos de los cantos. Primero un par de copas y después en un nevato. Si lo mueve sexy, dale mami lexy. What's up, baby? Es que en plena gozadera nos olvidamos de los cantos. Primero un par de copas y después en un nevato. Y si lo mueve sexy, dale mami lexy. Ay, 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 ay. Y yo le dije a Playy. ¿Cómo, cómo fue? Playy, grábate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer. ¿Así fue? Mi, mi, mi. Y así fue. Sí. Y yo le dije. Ay, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Ay, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Si lo mueve sexy, dale mami, Lexi. Yo nunca me quedo 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 me qued ¡Dale, mami! ¡Dale, mami! ¡Dale! ¡Dale, mami! ¡Dale!